La verdad es que ya se me están terminando, pero inmediatamente odio con ella, porque la verdad es que me encanta ver desde el principio tuve una relación de dejar de usar si tienen la posibilidad de encontrarlo yo, es teloncómodo Para ser sinceras, todos los que están en esta copita son mis favoritos Bienvenida mi gente bonita, ahí está su casita Y bueno, comenzando año con video, ok, este es el primer video del año 2016 y estoy súper contenta Y lo primero que quiero hacer es agradecerles por todo el apoyo que me dieron en este 2015 Por todo ese cariño, ese amor, la verdad es que me lo han transmitido tanto, tanto que no tengo palabras de cómo agradecerles Todo ese cariñito que me han estado mandando, así que mil, mil gracias Y mil bendiciones para cada una de ustedes que me está mirando Les agradezco por haberme acompañado este año, que este año fue un poco difícil para mí En varias situaciones de mi vida, la verdad Pero también hubieron muchas cosas buenas y una de esas fueron ustedes que siempre estuvieron aquí Mi canal comenzó a crecer un poquito más, entonces y pude conocer a muchas de ustedes un poquito mejor Así que bueno, espero que me sigan dando la oportunidad de seguirlas conociendo Así que sin tanto hablar, entonces ahora sí comenzamos con lo que es el video de mis favoritos del 2015 Yo quiero decirles que este año estuve probando varios productos y hay muchos que son nuevos Y muchos que voy a repetir del año pasado Así que vamos a comenzar con nuestros favoritos Y bueno, lo primero que vamos a hacer o más bien lo primero que les voy a estar mostrando Van a ser mis productos de cabello o algunos de los productos que de verdad no he dejado de usar desde que los probé Y bueno, lo primero que les voy a estar mostrando es un aceite que he estado usando O más bien tengo dos aceites favoritos que utilizo para el cabello Y uno de ellos es este de tres sume La verdad es que yo no sé, yo tenía otro pero no sé si le cambiaron el diseño No sé a dónde lo tengo, pero bueno, yo creo que sí le cambiaron el diseño este año Porque lo fui a buscar y no lo encontré Pero igual este lo he estado utilizando, como pueden ver ya lo llevo por allí Y igual me gusta, pero supuestamente es lo mismo que el otro Solamente que diferente diseño según lo que dice aquí Entonces bueno, este es uno de mis aceites favoritos que he estado utilizando Y me encanta la verdad muchísimo Otro que no he dejado de usar desde que lo encontré Y este ya tengo ratito usándolo Y es este de Dom La verdad es que este es como una terapia, un moisturizing para el cabello en aceite Y bueno, este te lo pones cuando el cabello está mojado o húmedo Y te lo deja secar a aire libre Y la verdad es que te deja el pelo súper suavecito Ese es el que traigo hoy puesto Y bueno, la verdad es que estoy súper enamorada de este aceitito Y este por cierto lo encontré en la tienda de, si no me equivoco, de Nari Nice Sense Y bueno, estos duran un montón Me compré como tres de estos y todavía tengo otro nuevo Así que bueno, este, quiero que sepan que sí, con un poquito dura muchísimo Y esto que, si ustedes me siguen de ya tiempecito deben de saber que mi pelo pues ya lo tenía muy largo Y a pesar de eso, pues imagínense, todavía tengo Así que bueno, ese es uno de los productos del cabello Otro de los productos que les quiero hablar es también para el cabello Y es este champú en seco de la marca Airborne Sales Creo que así se pronuncia Pero es un champú en seco La verdad es que ha sido uno de mis favoritos, favoritos, mega favoritos Y mi aliado, la verdad Otro que creo que no se van a sorprender que les saque aquí Es este spray de la marca Chi Que lo saqué el año pasado Y la verdad es que probé varios este año Y la verdad es que no me, no ha habido nada que me lo haga cambiar Sigue siendo este el mejor para mí en lo personal Me encanta, es un spray Y bueno, este te lo pones, tampoco te deja el pelo ni muy duro Ni te deja blanco en el cabello La verdad es que es súper, súper recomendable A mí en lo personal me encanta Y me tengo que ir a comprar otro porque ya no tiene casi nada Pero sí, este se me acaba Voy y lo compro No solamente lo uso yo Lo uso para mis hijos también Para mi esposo Le encanta muchísimo también Porque como les digo Te deja el cabello No te lo deja tostado Pero sí te lo endurece un poquito No te hace los residuos en blanco O que se te ponga blanco La verdad es que es perfecto Me encanta Y hablando de sprays Sigo con los sprays Y es otro de mis favoritos Que descubrí este año Y es este spray Este es un desodorante en spray La verdad es que está súper bueno Es de estos que los bates Y súper, súper, súper bueno No deja marcas Es transparente Y elimina el olor Todo Y este me encanta Porque este te va emparejando El color de la piel No te pone como las axilas en negro La verdad es que es uno de mis favoritos Lo usaba en crema Y ahorita que salió también en spray Lo sigo usando Y la verdad es que es otro de mis favoritos De este año Y bueno, hablando ya de fragancia Les voy a estar mostrando dos perfumes Que han sido de mis mega favoritos Y tal vez uno no les extrañe Porque también los saqué el año pasado Como mi favorito Y sigue siendo mi favorito Y es este de Chanel Que es el coco La verdad es que ya se me está terminando Pero inmediatamente se me termine Voy por otro Porque es uno de mis mega favoritos No lo dejo de usar Tanto para salir O para una ocasión especial Siempre es al que recurro Porque me encanta Me encanta el olor Simplemente Tiene un olor fantástico Y me encanta Otro de mis favoritos Es este Este lo descubrí el año pasado Por cierto En el 2014 Me lo regalaron Creo que para en diciembre Y lo estuve usando Por todo este año Y la verdad es que Me encantó Se me terminó Y fui por otro Y es este de Hollister Me encanta el olor Tiene un olor Como a fresco Pero a la vez dulce Y la verdad es que Están súper económicos Este parece que cuestan Como 20 o 25 dólares O algo así Súper económicos Y huelen fantástico La verdad es que Es otro de los mega favoritos Este casi lo uso a diario Porque me encanta el olor Es como para toda ocasión En lo personal Así es como yo lo siento Y bueno Este es otro de mis favoritos Y bueno En cuestión de uñas Les voy a estar hablando De estos Estos pintauñas Esmaltes O barniz O como ustedes le llamen Son estos de la marca Essenza Y son los de Gel Y son estos Que traigo yo Hoy puesto Como pueden ver Así es el color Me encantan Porque son Bastante duraderos Son 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 muy bonitos Son muy fáciles De aplicar Y secan Súper Súper bien Si les gustaría Que les hiciera Alguna reseña De estos esmaltes Por favor Déjenmelo aquí En los comentarios Porque la verdad Es que vale la pena Hacerles una reseña Porque están Súper Súper buenos Y por eso Están en mis favoritos De este año Y ya entrando Lo que es la materia Del rostro Y todo eso Entonces voy a comenzar Hablándoles De otro de mis favoritos Que pues Como les digo Si alguno de ustedes Me seguía Desde el año pasado Van a saber Que este es uno De mis favoritos Y es Esta crema De la marca Cetaphil Y es Esta de aquí Tiene Es un Monsterizer Tiene protector Solar de 30 Y la verdad Es que Es uno de mis Mega favoritos No lo cambio Por nada Porque es Súper Súper hidratante Y lo mejor Que me gusta Es que no te deja La piel grasosa No O sea Es Súper bueno Para que me entiendan Súper 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 bueno Sé que este otro producto Tampoco les va a extrañar Porque ya lo he mencionado Muchísimas veces Y no lo dejo de utilizar Es este Tonificador De Neutrogena Y es este Este es Ha sido Mi favorito De ya Por muchos años Se me acaba Y vuelvo a comprarlo Se me acaba Y vuelvo a comprarlo Es más Es el que utilizamos Toda la familia Me encanta Porque O sea Te elimina Te elimina Hasta lo Hasta lo que ya no La verdad es que Está súper bueno Me encanta Y no lo voy a dejar De utilizar Así que este Dejo otro de mis favoritos O sigue siendo Uno de mis favoritos De siempre Se puede decir Así que Este es otro de mis favoritos Y bueno Ya entrando Lo que es Lo que es maquillaje Y todo eso Entonces ya les voy a comenzar A hablar Uno de mis productos favoritos De este año Que lo descubrí Precisamente este año Es este De la marca Smartbox Me gusta El acabado Que te deja Con la base La verdad es que Me encanta Cualquier base que use Me encanta El acabado Que deja Es uno de mis Mega Mega favoritos De este año Que lo he descubierto Este año Que pasó Así que bueno Este es súper recomendable Es de la marca Smartbox Y es un primer Para cara Hablando de la misma Marca de Smartbox Quiero decirles Que otro de mis favoritos Ha sido Esta Esta prebase También Este Me encanta muchísimo Esta es una muestrita Pero la verdad es que Tenía como Tres muestritas De estas Y bueno Para qué comprar Si tenía muestras Entonces Estoy terminando Me creo que esta es La última muestra Que me queda Pero en fin La verdad es que Me ha gustado muchísimo Esta A diferencia de la otra Esta si te tapa Los poros abiertos Te deja la cara Súper más fina Un poquito más Trabajadita Que la otra Se puede decir Pero en realidad Me encantan Me encantan Las dos Estos dos Se puede decir Que Es lo perfecto Me encantan Así que bueno Este es otro De mis favoritos Terminándose La muestra Si no me mandan Otra muestra Entonces Ya me iré A comprar Lo que es El tamaño regular Pero si Este Ha sido uno De mis favoritos Y que también Lo he descubierto Este año Y me encanta Me fascina Y seguimos Con los primers De cara Así que Este ha sido Otro de mis Mega favoritos Este año La verdad Es que yo Este ya lo tenía Hace como dos Como Creo que ya lo había probado Hace como dos años Y no me había gustado Entonces Y decidí Volver A agarrarlo Y bueno Este año Pues lo Rescubrí Se puede decir Porque la verdad Es que me ha encantado Lo estoy utilizando Muchísimo Este año Ha sido He tenido un cambio De mi piel Exagerada Entonces He estado utilizando Varios productos Que posiblemente Me pudieran ayudar A mejorar un poquito Mi piel O que se vea Un poco Más hidratado Un poco más mejor Entonces Estuve probando Varios productos Y bueno Volví a probar este Y la verdad Es que me ha funcionado Súper bien Me ha encantado Así que Este ha sido Otro de mis favoritos Este año Que lo he estado Utilizando Y lo utilizo Y lo utilizo Y pues bueno Es otro de mis favoritos Y siguiendo con lo de la cara Les voy a estar hablando De esta prebase Que pues No va a ser Sorpresa Para alguno de ustedes Porque saben Que es una de mis Bases favoritas Y estoy hablando De esta Que es la Raylon Colorstay Que es como En gripping O crema O no sé Como le digan Así como Esponjadita Y esta viene así La verdad es que Es así Como pueden ver Y es una de mis Mega favoritas Me encanta Porque dura 24 horas Como dice aquí Cubre bastante bien Yo ahorita Que tengo muchos Como les digo Muchos problemas De acné De problemas De cara Entonces esta es Fantástica Casi Casi Les puedo decir Que esta es la que uso A diario Se puede decir Todo el tiempo Trato de utilizar Esta para mi trabajo O para las salidas Incluso esta Que viajé Me la llevé La verdad es que Es una de mis favoritas Me encanta Me encanta Me encanta Cumple lo que dice Dura muchísimo La verdad es que Es súper buena Y súper recomendable Y creo que va a seguir Siendo mi favorita Hasta que no encuentre Otra que lo sustituya Por supuesto Y otra base Que ha sido una De mis favoritas Y mega favoritas Y creo que va a seguir Siendo mi favorita Esta de la marca Make Up For Ever Esta base Me encanta Es la HD Make Up For Ever Y estoy enamorada De esta base Y hoy he descubierto Este Un nuevo invento Se puede decir Y es que Tengo la de Too Faced La de Born This Way Que es esta Que está aquí Y estas dos En conjunto La verdad es que Funcionan súper súper bien Esta en realidad Me encanta O sea Tengo un amor Y odio con ella Porque la verdad Es que me encanta Como cubre Me encanta Como hidrata Me encanta El acabado Que deja Pero a veces No es todo el tiempo Pero a veces Es como que me saca Un montón de alergia En lo que es la frente Entonces Y un poquito En lo que es Este lado Entonces Pero no es todo el tiempo Entonces no entiendo Pero la he estado Mezclando Con esta Y Estas dos mezcladas Han sido Mi base Favorita La mezclo Y la verdad Es que es como Mi base perfecta De Las amo Las amo Las dos juntas Así que Se puede decir Que estas dos Son mis favoritas Mega Mega favoritas Unidas juntas Así que Las amo Las amo Las dos A ti Tengo un amor Y odio Todavía sola Pero entre las dos Mezcladas Las amo Uno de mis Correctores favoritos Del año Antepasado Y este año Que ha pasado Es este De carne La verdad Es que Me encanta Muchísimo Ya Como les digo Es uno De los mejores Que Que he encontrado Y que me han encantado En marca De lo que es Farmacia Y todo eso La verdad Es que te lo pones Y te refresca Tanto 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 Y a la vez Te corrige Y todo eso Entonces Ha sido Un favorito Solamente Que este me terminó Y he estado buscando Otro Y no he encontrado En ninguna De mis tiendas Locales O farmacias Locales Que tengo Por aquí No lo he podido Encontrar Pero encontré Este Y la verdad Es que también Hace el mismo Trabajo Que hace Que hace Si otro Nomás Que la diferencia De este Que este Es un BB green ice Entonces Bueno Pero yo siento Que hace lo mismo Es el del mismo Formato De roll Te lo Te lo pones Y te refresca Muchísimo Así que Yo les puedo decir Que estos dos De carne Serían Uno de mis Favoritos O mega Favoritos De este Año Otro Otro de mis Favoritos Que estuve Utilizando Muchísimo Y creo Que me lo Miraron Mucho En tutoriales Es el De esta Marca De la De LA Presiones Tengo Tengo Con que Compararlo Porque es El mejor Simplemente El mejor Chicas Les puedo decir Que si andan Buscando Un corrector De alta Gama Que sea Bueno Que cubra Que no Que no te marque Las líneas De expresión Y O sea Este Tiene que ser Este Porque es El mejor La verdad El mejor Que he probado Y yo he probado Muchísimos He probado Mac Y Bueno De muchas marcas Y la verdad Es que Este Ha sido El mejor Que he encontrado Hasta el momento Me gusta La función Que deja O sea No te sientes El pecoste Como se diría O diríamos En mi país No sientes Como que traes Mucho Mucha cantidad De corrector Y te cubre Bastante bien Te acentúan Las ojeras Y Un problema Que yo tengo Es que Cuando me desvelo Mucho O ando muy cansada Se me hacen Muchísimas Bolsitas Entonces Este Hace que no se me vean Es perfecto Me encanta Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Y bueno Llegó la hora De las cejas Y les voy a estar Hablando De dos productos Que la verdad No he dejado De utilizar Y creo que Los seguiré Utilizando Porque la verdad Es que no encuentro Otro Que me encanten Tanto He probado También He probado Otros productos Que Igual No me siguen gustando Siempre regreso A lo mismo Lo vuelvo a utilizar Lo vuelvo a utilizar Porque son Mis favoritos Me encantan Los colores Me encanta El resultado Que me deja Así que El primero Que les voy a estar Mostrando Es este De Milani Que es uno De mis Mega favoritos De cejas La verdad La verdad Como pueden ver Allí Ya está Llegando Al final Porque la verdad Es que Me encanta Me gusta Es un kit Perfecto Tiene iluminador Como pueden ver Allí O sea Tiene todo Lo que necesitas Para hacerte Tus cejas Me encanta Este kit De Milani Así que Es uno De mis favoritos De este año Y fue uno De mis favoritos Del año Pasado También Otro De los que Les voy a estar Hablando Es este De Anastasia Que también Me gusta Muchísimo Este es En el color Chocolate Creo Si Es en el color Chocolate Y la verdad Es que Tampoco tengo Mucho que decirles De este producto Porque simplemente Me encanta Como me lo deja Cuando las quiero Un poquito Un poquito Más intensas Más fuertes Me lo hago Con este O si Para el diario Casi siempre Utilizo este Casi siempre Lo utilizo Así que Los dos son Mis mega favoritos De este año Y sigo con las cejas Y hablando De las cejas Les voy a hablar De estos dos productos Este Este es de la marca Ultra Y la verdad Es que me encanta Este Me hago las cejas Con el polvito Y si quiero que me duren Pues ya nomás saco Este cepillito Y me las peino Con este Y la verdad Es que me deja Un acabado muy bonito Y me duran Todo el día En serio Todo el día Al igual manera Este La diferencia Este es de chela Este me llegó En una bolsita Ixi Si no creo Más bien Estoy segura Que me llegue Una bolsita Ixi Y hace lo mismo Que este otro Pero la diferencia De este Que este es transparente No tiene color Está un poquito Pues así Con colorcito Si lo pueden notar Ahí Pero es porque Cuando me hago Me hago las cejas Con el polvo Y luego me las sello Con este Se puede decir Y pues me dura Muchísimo Entonces este Si tiene color Y te pone Colorcito Entonces Los dos Se puede decir Que son dos Productos Que he descubierto Este año Y me encantan Para sellar las cejas Son favoritos Y bueno Voy a comenzar A hablar de Primer para los ojos Y la verdad Es que les tengo Que hablar De dos Que utilizo Y los vuelvo a utilizar Y utilizo Y vuelvo Y o sea Siempre regreso Con los mismos Y son estos dos Este es de la marca Too Faced Y este es de la marca L'Oreal Y como pueden ver Tengo muestras Porque la verdad Es que nunca me termino Nunca me los termino Es Es De verdad Tengo tantas muestritas Que compro tantas paletas De Too Faced Que me vienen muestras Y muestras Y muestras Y bueno Sigo usando muestras Igual De L'Oreal Este agarre Un paquetito En Zafora Y me llegó Una muestra Más Yo que tenía Como tres muestras De unas paletas Que había comprado Entonces bueno Entonces Nunca se me terminan Y sigo Utilizando muestras Claro que si llega el día Y que se me lleguen A terminar las muestras Y siguen siendo De mis favoritos Pues los voy Y los voy a ir a comprar Y más bien Sin pensarlo Voy y los compro Porque la verdad Es que Los amo Hacen su trabajo Como tienen que ser Las sombras Me duran muchísimo Y los voy a seguir Utilizando Porque me encantan Y hablando de ojos Entonces vamos a hablar De sombras ahora Y les voy a estar Mostrando esta paletita Que para Posiblemente para ustedes No va a ser una paletita Muy común Ni muy famosa Ni nada de eso Pero bueno Si conocen la marca Es esta Pandora Pandora Bugs Esta paleta La compré En una promoción De Ixie Y la verdad La verdad Sinceramente Desde que me llegó La verdad Es que no la he dejado De utilizar Son Vienen Como pueden ver Así Es en una cajita Y así Así es como Se abre Como pueden ver Es un cuarteto De sombras Se ve así Así es como Se ven las sombras La verdad Es que están Súper Súper Grandísimas O sea Súper Grandes Esto nunca Me lo voy a terminar En serio Porque lo he utilizado De verdad Que esta es la que Utilizo A diario A diario Para hacerme un maquillaje A diario Casi todo el tiempo Recurro A esta sombra Que yo sé Que en cámara No lo van a poder notar Pero ya Ya le hice hueco Igualmente Esta La utilizo Esta O sea Estas tres Las utilizo Lo mejor de esto Es que cuando se terminen Las puedo reemplazar Porque las puedes quitar Y puedes mandarlas A pedir Y bueno Así es como Se ven Estas Vienen así Con el nombre Aquí atrás No sé si se logre ver Y bueno Son Son como les digo Mis favoritas sombras Y la verdad Es que esta Me la llevo De viaje He salido con ellas Y las sigo utilizando Porque la verdad Es que es una De mis mega favoritas Y como les digo La marca se llama Pandora Bugs Y son súper pigmentadas Solamente Para que se den Una idea Les voy a dar La El swatch de esto Entonces Quiero que vean Miren Miren Súper Súper pigmentadas Estas claro No le van a notar Tanto Porque pues Son este Este color piel Pero bueno Igual Esta Déjenme ir Ver si les puedo mostrar Aquí Miren Ahí pueden ver Cómo es que brilla La verdad Es que están Súper Súper bonitas Me encanta Todo Todo de ellas Y la verdad Es que si pudiera Conseguir más Las conseguiría Claro En promoción Por supuesto Porque están Un poco caritas Si las compras Regularmente Como les digo Estas las agarré Tengo una promoción De Easy Pero la verdad Es que ha valido La pena Las utilizo Todo el tiempo Es la que ando Todo el tiempo Conmigo La verdad Para viaje Y para todo Simplemente Mi favorita De este año Y bueno Les voy a seguir Hablando De lo que es paletas Y bueno Otra de mis paletas Mega 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 Favoritas Este año Ha sido Esta de la marca L'Oreal Pro Y es esta La número uno Porque tengo la dos Pero la verdad Es que esta Ha sido mi favorita La verdad Es que me encanta Porque todo el lado De arriba Es en colores mates En el lado de abajo Son colores Chimers O sea que traen brillo Y la verdad Es que Simplemente Es perfecta Para cualquier ocasión Esta es la que También me he llevado Varias ocasiones Que he salido Este año de viaje Y es la La que más me he llevado Esta junto Con esta De Pandora Son las que Realmente siempre Llevo de viaje Porque son las que Me sacan de apuro Todo el tiempo La verdad Es que Los colores Son perfectos Para cualquier ocasión Tanto de un look De día De noche Puedes sacar Infinidades El look Con esta paleta La verdad Es simplemente Perfecta Para cualquier ocasión Y es mi favorita De este año 2015 Y bueno Hablando Sigo hablándoles De paleta Y otra De mis paletas Favoritas De este año Ha sido Esta de la marca Morphe Que es A la que Hizo Con colaboración Con Jacqueline Hills Este La verdad Es que Ha sido Una de mis paletas Mega favoritas Simplemente Por los colores Que tiene Me encantan Como pueden ver Allí Todos estos colores Están bellos Y preciosos La verdad Es que No sabría Explicarles Lo hermosa Que está Esta paleta Igual Es súper Pimentada Como cualquier otra Solamente Les muestro Un poquito De la pigmentación Que tiene Por ejemplo Ese naranjita Se lo voy a mostrar Aquí Miren Está simplemente Hermoso Es un color Súper bello No sé si en cámara Logre captar Exactamente Los colores Que tienen Pero la verdad Es que yo Estoy La verdad Súper Enamorada De esta paleta La verdad Es que está Súper bonita Me encantan Todos los colores Que tiene Y la verdad Es que Jugué mucho Este año Con esta paleta La verdad Es que Algunos Creo que no les he hecho Ningún look Con esta paleta En video Pero la verdad Es que Vale la pena Hacerles algún look La verdad Es que voy a trabajar Este año Haciéndoles algún look Con esta paleta Porque la verdad Es que vale Vale la pena Muchísimo Y esta era Una edición Limitada Pero creo que ya Escuché que Jacqueline Hill Dijo que La iban a dejar Fijo Entonces por si Están interesados Pueden ir a la página De Morpheus Brush Y ahí pueden ver Si todavía lo tienen Pero como les digo Esta es la paleta De Jacqueline Hill En colaboración Con Jacqueline Hill Y la verdad Es que es una Preciosidad De paleta Y bueno Sigo con los ojos Y les voy a estar Hablando de estos Dos productos Y este es de la marca Milani Es un delineador Para ojos En color negro Y este 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 la verdad Me encanta Supuestamente es Waterproof Y si lo es Si dura muchísimo También Y es muy negro Muy negro Este otro Es de la marca Benefit La verdad Es que este Desde el principio Tuve Una relación De amor y odio Con él Simplemente Por lo que Por la brochita Que trae La verdad Es que es Perfecto Para aquellas Que batallamos Muchísimo Para hacernos La línea O la colita La verdad La verdad Que esta Este delineador Simplemente Chequeen Esa punta O sea Es perfecto Para hacer Para hacerte eso La verdad Es que El color También es Super Super Negro 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 Seca Seca en mate O sea O hace la línea En mate Está super Bello Pero tengo Un problemita Con él Y que se los Tengo que comentar Para que Si les interesa Lo sepan Antes de comprarlo Que Simplemente Se seca Tan O sea Cuando lo sacas Se seca Se seca Tan rápido Que cuesta Un poco Trabajarlo Entonces Ese es el único Pero que le tengo Por eso les digo Que al principio Batallaba mucho Ahorita ya le encontré La forma De poderlo hacer Pero en realidad Es como Como les digo Al principio Fue un amor Y odio Pero Lo amo Lo amo Estos dos son Mis delineadores Mega favoritos De este año Y los recomiendo Los dos Al cien Simplemente Este hay que saber Trabajarlo un poquito Pero en realidad Es perfecto Y en cuestión De delineadores Para línea de agua No se me puede quedar Afuera Este lápiz Porque la verdad Es que lo he estado Utilizando muchísimo Este año Muchísimo 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 La verdad Tiene varios usos Y yo lo uso Para la línea de agua Que es precisamente El que traigo hoy puesto También este lo puedo utilizar Para acentuar Aquí un poquito Este Dar iluminación A mi ceja O un poquito De iluminación Aquí en la esquina Del lagrimal La verdad Que es simplemente Perfecto Este es como les digo De la marca Chela Y la verdad Es que amo Este lápiz Y ha sido uno De mis favoritos De este año Me llegó Una bolsita O si no Favoritos De este año Y bueno Les voy a estar Hablando de estos Estas tres Y esa es la de Déjenme ver Y esta es la que es Waterproof Y la verdad Es que me encanta Simplemente me encanta Muchísimo Fue mi favorita Del año antepasado Y este año Y esta pues igual Fue mi favorita Del año antepasado Ya entrando A este 2015 La comencé a utilizar Y bueno Tanto así Que me llegó Una muestra Luego me llegó Otra muestra Y fui Y compré El tamaño original Cuando se me terminaron Las muestras Así que bueno Esta es la que estoy Utilizando Igualmente esta La de Too Faced La Better The Sex Creo que así se pronuncia Esta que está aquí La verdad Es que Igual Compré La del tamaño original La usé Me la terminé Luego compré Otras paletas Y me llegó La muestrita Y esta es la que estoy Utilizando ahorita Así que como les digo La utilizo La utilizo Y realmente Creo que de las Tres que están aquí Esta es mi favorita Mi mega 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 Favorita Me encanta Simplemente Es la mejor Para mí En lo personal Es la mejor Te da volumen Te las alarga Te mantiene un poco El rizo La verdad Es que es Súper 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 Buena Me encanta Así que estas son Mis tres Más caras O Rímeles de pestañas Favoritos Del 2015 Y como seguimos En los ojos Les voy a estar Hablando De estas Pestañas Que han sido Mis mega Mega Favoritas Mega Favoritas Y la verdad Es que este año La marca Kissy Se ha robado Se ha robado Mi corazón En cuestión De pestañas Simplemente Les voy a decir Por qué me gusta Tanto esta marca Y es porque La verdad Es que no se sienten Nada pesadas Se sienten Súper Súper Natural O sea Se sienten Súper naturales Si resaltan Bastante Son una de las Que traigo ahorita La que traigo ahorita Es esta Es La verdad Es que no tiene Numeración Me gustaría Que tuvieran Numeración Pero la verdad Es que Otra de las Que he estado Utilizando Muchísimo Es de esta De esta De esta Otro Diseño Que está aquí La verdad Es que no sé Ni cómo No se ve La numeración Pero estas Si son las Regulares De Kisses Igual Y esta es la 03 Kisses Y esta Es la que Prácticamente Uso Todo el tiempo Todo el tiempo Porque son Estas son Más 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 Naturales Se puede Decir Como les Digo Simplemente Porque son Más Naturales Son Livianitas De traer No se Sienten Pesadas Simplemente Por eso Me encanta Muchísimo Así que Kisses Este año En cuestión De pestañas Han sido Mi favorita Y la verdad Y la verdad Es que También Se las Puedo Recomendar 100% Porque me Encantan Simplemente Porque son Buenas Duraderas No se Sienten Pesadas Y aparte Que son Súper Económicas Así que Bueno Estas son Mis pestañas Favoritas De este año Y bueno Este año También he estado Utilizando Muchísimo Lo que son Los polvos Translúcidos Y bueno El año pasado También los utilicé Pero estaba Utilizando Muchísimo El de Neutrogena El que es De arroz Pero este año Cambié A uno Diferente Y uno Que estuve Utilizando Prácticamente Lo que es Todo El principio Del año Fue este De tar Que son Polvos Translúcidos O polvos Así sueltos Que son Así Como pueden No se Si se logre Completamente Completamente Blanco Pero ya En la piel Se disuelven O sea Se hacen Transparentes Entonces Este es uno De los que estuve Utilizando Al principio Del año Después Comencé A utilizar Este otro Que es De la marca Laura Mercier Y la verdad Es que son Super super buenos Son mis favoritos Me lo pongo En lo que es Este Para sellar Lo que es El corrector En la línea Aquí para Sellar un poquito Lo que es Todo el polvo Mi piel En esta parte Como les digo Es mixta Entonces Me lo pongo Prácticamente Donde yo sé Que voy a Obtener brillo Más rápido Y la verdad Es que son Uno de mis Polvos favoritos Y que he estado Utilizando Y que la verdad Es que creo Que ha sido Mi aliado En este verano Y va a ser Mi aliado Por mucho tiempo Porque simplemente Te deja el acabado Del maquillaje Mucho más fino Mucho más mejor Me encanta el resultado Que deja Simplemente Buenísimo Este en especial Bueno Los dos Son buenísimos Buenísimos Para sellar Lo que es Corrector Maquillaje Y todo eso Te deja la piel Súper fina Súper suavecita Si no se sienten Pesados Súper súper Recomendables Me encantan En cuestión De bronceadores Les voy a estar Diciendo O más bien No les voy a echar Mentiras Que la verdad Que una de las paletas Que no he dejado De usar Es esta de Anastasia Haber elegido Que es Este kit Para contornear Que me encanta La verdad Es que Como pueden ver Ahí Está toda sucia Porque Para que vean Que si lo utilizo Es la que utilizo Todo el tiempo Me gusta Me gusta Simplemente Me gustan Los colores Me gusta El contorno Que me deja Es incluso El que traigo Hoy puesto La verdad Es que me encantan Y bueno Esta ha sido Una de mis favoritas De este año Y creo que Lo va a seguir Siendo Por muchísimo Tiempo Más Y bueno Otra de mis Mega favoritos De todos los tiempos Se puede decir Es la Naked Basic Esta Que está aquí O la Naked Flash La verdad Es que es Este dúo Que viene aquí De tres Como pueden ver O sea Se nota Que es mi favorito ¿Verdad? Ya estoy a punto De terminármelo Como pueden ver Trae bronceador Rubor Y iluminador Y la verdad Es que simplemente Es perfecto Como pueden ver Ahí Todo Perfecto Me encanta Me encanta Y bueno Ha sido un favorito Otro producto Que he descubierto Este año Y la verdad Es que Desde que lo compré Este año No lo he dejado De utilizar Es este De la marca Elf Y esta es una edición De la Bella y la Bestia Creo que fue Y la verdad Es que me encantó Desde que lo compré Me encantan Las tonalidades Que trae También es un trillo De bronceador Rubor Y iluminador Y la verdad Es que los tres Son fantásticos Me encanta La pigmentación Y la verdad Es que este Ha sido uno De mis favoritos De los últimos meses Este si lo he descubierto Este año Y la verdad Es que Como les digo Creo que no lo voy a dejar De usar Si tienen la posibilidad De encontrarlo Yo este lo compré Creo que en un Walgreens O CVS No me recuerdo bien Pero bueno Fue en una En una tienda de farmacia Y la verdad Es que es súper económico Y súper súper bueno Me encanta Y hablando de rubores Le voy a seguir Hablando de rubores Y otro de mis Mega 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 Favoritos Este año Fue este Es que no lo puedo Dejar afuera Porque de verdad Es que es el que Estuve utilizando Y lo sigo utilizando Y siempre lo estoy Utilizando Este de la marca Romantic Frost De Milani El número uno Y este Este es de los que Vienen así Como tipo flor Como pueden ver Ya ni tengo la flor Ya me estoy Gastando la florecita De tanto que lo utilizo Pero la verdad Es que Me da una lástima Gastarme la florecita Porque es tan bonito Pero la verdad Es que es precioso Me encanta Y siempre regreso a él Otro de los rubores Que he estado utilizando Últimamente Y la verdad Es que este No lo he utilizado Todo el año Pero lo he descubierto Este año Y ha sido Este Este es de la Este es de la marca Laura Jeller O Jeller No sé como se pronuncia Es este Este me llegó En una bolsita Ixi creo también Y bueno Es así Pero o sea Es que chequen Este color Chequenlo Es precioso Simplemente precioso Porque trae así Como unos destellitos En doraditos Es O sea Es simplemente Perfecto Sé que en cámara No lo van a poder notar Bien Pero o sea Simplemente Perfecto El color Me encanta Los destellos La iluminación Que deja Es bello La verdad Es que me encanta Entonces Este ha sido Uno de mis favoritos Que he estado utilizando Creo que desde Desde que me llegó Que fue prácticamente Ahí por ahí En septiembre O algo así Lo estuve utilizando Y la verdad Es que me encanta Otro de los productos Que he estado utilizando Que también El rubor Este año Ha sido Esta de la marca Tarr Y la verdad Es que No les voy a mentir Este no tiene mucho Que lo compré Hace como Tres meses Un poquito más De tres meses Pero la verdad Este que lo compré No lo he dejado utilizar Me encanta Me encanta Me encanta Y este venía Como en un paquetito De varios rubores Pero este es el que más Me encantó Y este también Tiene así como Unos destellitos En En doraditos O no sé cómo decirles Pero o sea Es perfecto Miren Este que está aquí Este que está aquí Es simplemente Perfecto Me encanta No sé si en cámara Se logre ver Lo bello que es Pero es que es perfecto Es perfecto Simplemente perfecto Me encanta Me encanta La verdad es que estoy Muy enamorada De los rubores Últimamente Me quiero poner colorete Por todos lados Pero bueno En fin Me encantan Están súper bellos Estos rubores Y bueno Esos son mis favoritos De este año Junto con los trillos Que les mostré De este Y este Que no los he dejado Utilizar Junto con esos Otro 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 Mega Love O sea Que lo amo Lo amo Simplemente lo amo Es este Iluminador La verdad que este año Me volví loca Con los iluminadores Y me ponía iluminador Por aquí Iluminador por allá Y bueno Me andaba iluminando Por todos lados No es cierto Pero bueno Es este De la marca Becca Y este Es el que Hizo en colaboración También con Jacqueline Hills Y la verdad Es que Este es el Creo que es el Ajá El Champagne Pump O Pump Champagne Pump Creo que así le llaman Y es este Es que simplemente Lindo 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 Yo creo que ya se los he mencionado antes Que es uno de mis Este Iluminadores favoritos Es el que traigo hoy puesto No sé si se logra ver en cámara El glow Espero que sí Pero sí Simplemente es perfecto Me encanta el color Es divino Y es uno de mis Mega Mega Favoritos Este año Lo descubrí este año Y lo seguiré utilizando Y es el que utilizo todo el tiempo Porque en realidad Es bello Es bello Simplemente bello Y me encanta Así que este es otro de mis favoritos Y otro iluminador Que les tengo por aquí Es este De la marca Benefit Este también me llegó De muestra O lo agarré de muestra O algo así Pero este es en barrita Como pueden ver En la parte de aquí Y bueno Es hermoso Simplemente hermoso Y les voy a mostrar El por qué Miren que bello Ilumina Igual este lo utilizo Para acá O sea Lo utilizo para iluminarme Un poquito Lo que es El lagrimal Iluminarme Perfecto Perfecto Es una cosita de nada Como pueden ver allí Pero me ha durado tanto Porque es que miren Con un poquito basta Te lo riegas Y es perfecto Así que estos dos iluminadores Han estado En mi mega lista 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 De todos los días Prácticamente Si no utilizo este Utilizo este Pero la verdad Es que los dos son bellos Son perfectos Me encantan Y bueno chicas Con estos Este Iluminadores Termino Lo que es Lo que es la cara Así que les voy a comenzar Hablando Lo que es Los labiales Que son otro de mis Delirios De este año Que he descubierto Varios este año Y que me han encantado Y bueno Les voy a estar hablando De varios de ellos Y para serles sinceras Todos los que están En esta copita Son mis favoritos O mega favoritos O mega mega favoritos De este año Que los Los tengo aquí Precisamente En esta copita Porque ahí los veo Todo el tiempo Y como son mis favoritos Los utilizo Todo el tiempo Pero bueno Una de mis marcas favoritas Que he descubierto este año Son los de Los de Cap Bondi Que la verdad Es que son Mis mega favoritos No puedo hablarles En Si les voy a hablar De uno en específico Que lo uso Todo el tiempo Pero uno O otro de los Que estuve utilizando Muchísimo Es este El Suspiria Me encanta Lo estuve utilizando Muchísimo Muchísimo tiempo Tengo el otro Moradito También Que no lo veo Por aquí No sé Donde anda perdido Tal vez está En mi carterita Pero la verdad Es que es otro De mis favoritos No lo tengo por aquí Pero es uno De mis favoritos Otro de mis Mega favoritos Es Lolita Que es el que traigo Hoy puesto Es este Que está aquí Y este lo uso Casi todo el tiempo Para el trabajo Para salir O cuando quiero andar Labios new Como los traigo ahorita Es el que siempre utilizo Porque la verdad Simplemente es Perfecto 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 Y bueno Tengo varios Que pues no están por aquí Pero la verdad Es que los traigo En mi cartera Lógicamente Porque pues ahí Es donde los Cargo todo el tiempo Otro de mis favoritos De este año Fueron los De la marca Ofra Que tengo varios También por aquí Que la verdad Es que me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Pero uno que estuve Utilizando muchísimo Este año Es este que está aquí Que la verdad Es que no les veo Numeración Les estuve buscando Numeración Solamente trae Lo que es nombre Y este se llama Nina Y bueno O sea Hay varios Muy buenos Este apenas Me llegó Este se llama Americano Y está precioso 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 Este me llegó Una cajita De Bosch En Sharma Y bueno La verdad Es que Pasadena Este también O sea Todos Han sido Mis favoritos Este año Lo que es Lo que es Este Capondi Y Ofra Han sido Mis labiales Mega favoritos Y que utilizo Utilizo Y me voy Siempre a buscar Esos labiales Porque son Mis mega Mega favoritos Duran muchísimo Estos tienen En formato De secar En mate Pero Los de Ofra A comparación De los de Capondi Capondi Resecan un poquito Más los labios Los de Ofra Los mantienen Un poquito Más hidratados O sea Como les digo Simplemente Perfectos Los de Ofra Porque te hidratan Los labios Secan en mate O sea Son perfectos Y los de Capondi Igual Son perfectos Pero si resecan Un poquito Los labios En lo personal Siento que me resecan Un poquito Los labios Pero igual Los colores Duran muchísimo Quedan ahí Y la verdad Es que simplemente Perfecto Ok Les voy a hablar Rapidito Ya para terminarles Este video Porque sé que Se va a hacer Bastante largo Les voy a estar Hablando de un labial Que utilicé Prácticamente Antes de De encontrar Los de Ofra O los de Los de Al principio de año Estuve utilizando Muchísimo Este labial De AYC O N I C Creo que así se pronuncia Y es este Huele riquísimo Huele riquísimo Como pueden ver Ya casi ni tengo Este Este me lo gané En una rifa Con mi amiga Lobatani Del canal Lobatani Entonces me lo mandó Y simplemente Desde que me llegó Lo utilicé Lo utilicé Lo utilicé Y ya casi lo termino Porque me encanta Y bueno Otro de mis labiales Favoritos En estos últimos meses Ha sido este Simplemente porque El diseño Es hermoso Este me lo mandaron En una cajita De Creo que Influster Si En una cajita De Influster Me lo Me lo mandaron Y la verdad Es que el color Es precioso También para diario Me encanta Me encanta También como huele Y o sea Simplemente Es bello Este es En No trae el nombre Aquí Pero es el número 9 Creo que es Rose Something No me recuerdo De todas maneras Voy a tratar de estar Dejando el nombre Aquí en la cajita De información Y bueno Chicas Simplemente Con mis labiales Favoritos Y todos mis productos De este 2015 Me despido de ustedes Espero que este año Este 2016 Sea de mucho éxito Muchas bendiciones De mucho amor Para cada una de ustedes Quiero aprovechar Para agradecerles Por estar aquí Apoyándome Este año Que pasó Y espero seguir Contando con su apoyo Este nuevo año Que estamos comenzando 2016 Estoy muy emocionada La verdad Es que voy a estar Tratando Ya Uno de mis propósitos De este año Tratar de traerles Videos nuevos A este O estar más Constante Aquí en el canal Con ustedes Estarles trayendo Más contenido Cada semana Así que Ese ha sido Uno de mis propósitos Que me he puesto Para Para este Complacerlas a ustedes Porque me lo han pedido Y bueno Voy a hacer El huequito O voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estarles trayendo Contenido más seguido Así que bueno Ya con esto Me despido Y espero que les haya gustado Este video De verdad Lo hice de corazón Para todas ustedes Así que si les gustó Este video No olviden Regalarme un like Dejarme un comentario En la parte de abajo Diciéndome Que les gustó O cuáles fueron Sus favoritos De este 2015 O cuáles están Pensando en comprar Hagamos la plática Por ahí Y bueno Y bueno Y si eres nueva En este canal Entonces no te olvides De suscribirte A este canal Para que te lleguen Videitos nuevos O cada vez que suba Videitos nuevos Te llega una notificación Así que bueno Ya con esto Me despido Espero que pasen Un excelente día Noche O en la hora que estén Besos para todos Suscríbete ¡Suscríbete!